Bien, segundo episodio donde ya se aleja del primer capítulo y las cosas que puede arruinar el anime. Lo que sí es muy notorio la velocidad con la que fue el capítulo, pero en este caso está bueno que vaya rápido, así comenzamos con lo emocionante de verdad. Aunque pensé que esto lo iban a tener dos capítulos, lo hicieron en 10 minutos, obviamente para reducir gasto y ya hacer el campamento de Riberia iba a costar mucho dinero. Ya saben, porque tienen que ir y volver y volver como varias veces y estar dibujando un castillo, no, no era un castillo, era un árbol con muchas cosas arriba que parece un cielo, no sé, muy largo todo. Acá por fin tenemos las cosas positivas del anime. Primero, la clara diferencia de Aisha y Belle sobre el resto. Ya que acá está perfectamente animado con una excelente fluidez, algo que me sorprendió mucho, sus movimientos de peleas a comparación del resto. Además también se nota la diferencia de Mikoto sobre el resto. A pesar de que es un anime que no creo que tenga un presupuesto muy gigantesco como los que tendría Borut o alguno de esos, la forma de animación de las peleas fue bastante excelente y estuvo casi al mismo nivel que todas esas peleas. Además también comenzó algo con lo que se agradece que es lo muestren que son claramente las personalidades de cada uno. Vemos que el buen apoyo que es Daphne y Cassandra haciendo llorón y respetando la mitología de la cual fue inspirada. Para los que no sepan, Cassandra está en la mitología y ella mide al futuro pero nadie les creía porque había recibido una maldición de un dios. Aunque yo creí que era menos llorona pero nacía grada. Yo la tenía como más silenciosa en la novela pero no importa. Lily vemos que es muy controladora de la finanza además de ser muy ambiciosa, eso es lo que causó comedia y fue bastante relajante por ahora. Espero que siga siendo lo relajante y no que metan otras cosas de otros personajes que no deberían estar. Pero bueno, esto es muy importante que muestren que Lily es muy ambiciosa y muy controlado en dinero porque es algo muy importante y es parte de la evolución de este personaje y su rol en la familia. Soy el único que pensó que Shibusa iba a usar el poder del peinado legendario con Belle porque parecía como que, no sé, estaba como muy tirando muchas cosas muy extrañas que en otras historias en otros contextos todos sabemos lo que pasaría con ese peinado. Como siempre pasa en la novela uno dice Shibusa usa tu habilidad pasiva porque ya claramente vemos que siempre tenés como una relación muy extraña y muy alabanza muy extraña con Belle pero bueno, acá no se notó tanto. O si se notó, ustedes díganme. Ahora sí gente, saltaron algo como en forma de censura para los que no leyeron la novela van a decir ¿qué? ¿qué censuraron? Y yo les voy a decir censuraron a Aisha. Aunque en el fondo sabía que iba a pasar, aún así ¿por qué la censuran? Loco, se casa de hacer fanservice no solo con una niña sino con todos los personajes femeninos y todos dicen muy bien ahora me censuran cuando Aisha se pone en modo amazona y cuando entran de guardia con Belle no ponen la bebida tampoco ponen que a ella quería que Belle le haga un hijo y ahí no más y que si no era por Lily iba a salir de la amazona con ojos rojos o pelo blanco ya saben porque las amazonas siempre van a tener hijas mujeres, no importa a quién le dé. Además es algo que se marca mucho que Belle siempre se pone nervioso porque le gusta el cuerpo de Aisha pero bueno, lo único malo, aunque como dije era esperable que censuraran eso ya que en el anime, según creo, que entran en un horario de protección al menor en Japón pero por lo menos no censuraron ni la sangre ni el brazo rebanado del elfo así que eso me da esperanza para dentro de 8 capítulos. Para los que ya saben la novela buenísimo, para los que no han leído la novela no les voy a revelar alto spoiler. También me gusta mucho cómo va manejando las interacciones de cada personaje ya que obvio vemos cómo Belle entiende sin que le diga algo a Arujime algo que se ve en la novela y mucho más en el volumen 15 porque ya saben, es como que mira a Arujime a los ojos y ya sabe lo que ella está pensando y todo lo que quiere decir algo que sucedió en Naruto con Hinata también vemos el apoyo de Wolf con Lily algo que hasta ahora no había mostrado en las temporadas anteriores y es algo que es muy importante ya que Wolf siempre ayuda moralmente a Lily la alienta a que sea mejor y que Lily no se bajone porque Lily es bastante fácil que se bajone algo que en las novelas marcan que este así la ayuda bastante y la protege a Lily, en el anime no vemos tanto y le muestra más como peleas estúpidas pero bueno, no importa, eso es otra cosa para otro tema vemos que Aisha también, a pesar de ser una amazona muy sensual muy amazona, muy todo ella es como más inteligente y comprende mejor las situaciones del grupo además de advertir a Belle que si a él le pasa algo su grupo va a caer en pedazos porque son todos muy dependientes de él además al fin vemos como dije en un video anterior no sé cuál, alguno de todos los que hice pero que Belle va evolucionando como personaje a partir de ahora y comienza a analizar cosas como por ejemplo romper el calabozo para que no salga el monstruo aunque creo que en realidad eso se lo había enseñado Ryu pero bueno, no recuerdo pero vemos una evolución en él y ya es como que ya empieza a mejorar sus habilidades y buscar otras técnicas de combate también mucho por la ayuda de Aina y sus libros y cosas extrañas pero bueno, evolucionó y no es el tonto del arco anterior además también vemos que Daphne como dije antes es un apoyo fuerte para Lily la cual ayuda a evolucionar y todas esas cosas porque ella le va explicando cómo tiene que manejarse en forma de estrategia cómo manejar el grupo porque ella era una de las que manejaba la familia Apolo que era más de 100 personas así que sabe cómo manejar un grupo entonces acá la va guiando muy bien a Lily y Lily evoluciona mucho gracias a Daphne eso es muy importante y debería mostrarlo un poco más pero capaz que lo van a ir mostrando otra vez los capítulos por ahora va bien eso ahora vemos con lo mejor de lo mejor el diseño de Mikoto por favor hermano es arte, es arte pero arte puro del bueno y del mejor que como pones así un marquito es si este es Mikoto y esto es arte encima de esa bufandita tipo Greninja ¡Fua! Tremendo y Arujime es pura belleza pura belleza y Aina no debería haber aparecido en este capítulo porque no aparece en la novela ahora o sea es como que Aina no se la vuelvo a mencionar hasta el siguiente arco o sea en el volumen 15 pero bueno se agradece que pongan a Aina aunque sea 20 segundos pero como yo soy muy respetuoso de la novela a pesar de que Aina es mi favorita voy a decirlo no debería haber aparecido pero bueno yo calculo que también la ponen como para rellenar el vacío de los errores volumen 8 pero bueno no importa nos agradecemos todo que pongan a Aina además calculo que debe ser cara a contratar a la seiyu de Aina que es la seiyu de Asuna y muchos personajes importantes más así que deben decir bueno gastamos dinero vamos a hacer que aparezca mucho más ahora lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor mucho mejor que el diseño de Mikoto y Arujime de pura belleza es el opening y el ending al fin el opening no parece sacado un cuento de Blancanieve y los 7 enanitos tiene un aspecto más serio pero en oscuro algo que te da un toque de lo que va a ser la temporada y si no censura los pisos profundos va a quedar con manillo al dedo el ending que tiene ese punto de suave y relajante como que no pasó nada como que fue todo dulce pero capaz que hubo terrible masacre y te ponen esa canción que está muy bien armada y no me desagrada que esté bestia para que no digan que yo soy un odiador serial de esto aunque yo hubiera puesto a Bel que camine él solo pero bueno no importa quedó muy bueno con este y queda como muy suave muy lindo muy agradable aunque no sabemos capaz tiene dos opening y dos ending porque 22 capítulos que si están confirmados en las siguientes plataformas no creo que vaya a mantener el opening y el ending al menos que vayan evolucionando el opening y el ending si puede que lo cambien pero el opening no creo que vaya a mantenerse o tal vez si porque además el opening es como que te muestra mucho lo que sería la pelea contra el musgo pero allá los pisos profundos no te muestran nada y no es como te advierten o lo que puede pasar con el dragón así que probablemente yo creo que van a cambiar el opening o van a cambiar la animación del opening pero bueno que te pareció este capítulo los leo en los comentarios y si les gustó el video denle like compartan con sus amigos y nos vemos en la próxima chao y Gracias por ver el video.